Bueno, empezamos el lunes con bastante jaleo Ahora os voy a enseñar lo que tenemos por delante Pero tenemos una semana dura Así que nada, nos vamos a poner a ello ya Y vamos a ver si llegamos al viernes Tenemos esta Toyota Hilux Que tenemos que hacer el mantenimiento Porque vienen a probarla creo que hoy por la mañana A ver si se quedan con ella Esta tarde vienen a recoger este Seat Ibiza Que le hemos vendido Y nada, nos queda cuatro detalles de limpieza Y bueno, la revisión ya la tenemos hecha Este le tenemos ya ventilado Importante, Ford Ranger, traída de Francia Ahí tenéis la matricular Y nada, nos queda matricularla Que es un proceso que bueno, no hemos hecho nunca Así que es un poco más lioso Pero bueno, lo sacaremos adelante Nuestra joya, el Defender Que bueno, que tenemos vendido a estos chicos asturianos Y nada, solamente nos queda El tema de la homologación Que yo creo que esta semana nos tienen que traer el informe Y nada, pasar la ITV y entregarle Ford Ranger, que ya la tenemos pintada Nos falta el tema de los aletines Que nos vienen las juntas hoy Y llantas, el kit de elevación y todo eso Ya la tenemos de camino Así que esta nada, la rematamos entre hoy y mañana La tenemos que tener ventilada Y seguro que os va a sorprender Ya le tenemos el mantenimiento hecho Nos quedan a más que... Que bueno, cuatro detalles de mantenimiento Las ruedas ya las tenemos puestas Y una limpieza a fondo Y nada, y entregarle Y la Nissan Navara Que tenemos ya ganas de pintarla en rojo Mazda Que nada, ya que yo creo que ya entre hoy y mañana La tenemos que meter a la cabina de pintura Y esta sí que va a quedar espectacular Por último, Nissan Terrano Que nada, tenemos que pintarle Nos va a llevar tiempo Estamos esperando el capó Que está de camino Y la defensa adelante Pero lo demás nada Le tenemos que hacer En esta semana Tenemos que ventilar todo lo que os he enseñado Así que nos queda una dura jornada ¿Vale? Bueno, ya habéis visto el curro que tenemos Así que vamos a darle caña Y nada, todos los lunes subiremos Todo el trabajo que tenemos por delante Iremos haciendo todas las semanas Lo que nos va entrando Y el viernes miraremos a ver Lo que hemos sacado delante Para que veáis lo que hacemos aquí Porque sí que pasamos genial Pero burras burramos pelas